Hola, hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente otro sábado, muy buen sábado para todos. Mi nombre es Pilar Olea y vamos a ver lo que es el día de hoy, lo que es enlace químico. Entonces, el día de hoy vamos a ver tres puntos importantes. Uno, vamos a ver qué son los enlaces químicos, vamos a ver los mecanismos de formación de enlace y finalmente vamos a conocer los distintos tipos de enlaces químicos. Entonces, vamos a comenzar como, vamos principalmente a ver qué son los enlaces químicos y comprender la regla del dueto y del octeto en los átomos. Entonces, ahí dice qué son los enlaces químicos, como definición que ustedes las pueden encontrar en la literatura, dice que es la intensa fuerza que mantiene unido a dos o más átomos iguales o diferente y esta unión genera nuevas moléculas. Entonces, si ustedes observan ahí, en nuestro ejemplo tenemos el átomo de un átomo, ya, yo lo quise poner de color azul y de una pelotita, tenemos dos átomos, uno, dos de oxígeno y ¿qué pasa? Que cuando estos átomos se juntan, ya, por esta misma fuerza genera una molécula que es la molécula de oxígeno O2, porque tenemos los átomos de oxígeno, pero al juntar los dos vamos a formar O2. Y este mismo ejemplo acá es que tenemos en nuestras pelotitas rojas tenemos el oxígeno y las pelotitas verdes tenemos lo que es el hierro. Entonces, los átomos de fierro o hierro se combinan con átomos de oxígeno para formar una gran molécula que es para formar el óxido que puede observar en los distintos clavos. Si ustedes ven ahí, hay clavos oxidados, entonces estos clavos, ustedes dirán, oh, pero ¿a qué se refiere esto? Principalmente ocurrió en presencia de oxígeno y es la combinación entre hierro y oxígeno para generarse el óxido de hierro, ya. Entonces, los enlaces químicos principalmente son la fuerza que mantiene unido a dos o más átomos para formar moléculas mucho más complejas, como el caso de la molécula de oxígeno o la molécula de óxido de hierro. Entonces, ¿para qué se forman los enlaces? Ustedes dirán, pero ya, pero ¿para qué se van a formar si en verdad los átomos pueden estar libre y pueden ser libres y pueden ser lo que quieran? Realmente, los átomos se unen a otros átomos para ganar algo muy importante que se llama estabilidad, que lo destaqué ahí en negrita. Pero para lograr esa estabilidad, ya, los átomos tienen que cumplir una cierta regla, ya. Entonces, en resumen, los átomos para ganar esta estabilidad forman estos tipos de enlaces. Entonces, para generar estos enlaces y esta estabilidad, los átomos tienen que cumplir dos reglas importantes, que una es la regla del octeto. Entonces, nosotros tenemos que ver a nivel químico. Decimos, ya, tenemos nuestros átomos de oxígeno, ya, en mi átomo de oxígeno, tenemos el último nivel, si ustedes ven, en mi átomo de oxígeno tenemos nuestro núcleo, tenemos un nivel 1 y el nivel 2, y se acuerdan que alrededor del núcleo estaban los electrones dando vuelta, ya. Y esto, y esta estabilidad se va a ganar cuando se cumple una regla, que es la regla del octeto. Entonces, dirán, pero profe, ¿qué es esto de la regla del octeto? Los átomos van a ser felices, ya, y van a ser estables cuando cumplen dos reglas, ya. En este caso, existe la regla del octeto, y ¿qué quiere decir eso? Que en el último nivel tienen que haber 8 electrones. Es decir, su último nivel tiene que estar completo, ya. Entonces, si ustedes cuentan, el átomo de oxígeno, contamos las pelotitas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chuta, el átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, no es estable, ¿cierto? Entonces, para ganar estabilidad, tiene que cumplir esta regla. Es decir, tienen que sumar, tienen que haber 8 electrones en el último nivel. Como tiene 6, le faltan 2, ya. 6, 7, 8. Es decir, le faltan 2 electrones para tener esa estabilidad. Ahora, existe otra regla, que es la regla del dueto. La regla del dueto es simplemente la cumple el átomo de hidrógeno. Como es uno de los átomos que solamente tiene espacio y también tiene presente un electrón en su nivel, él tiene una regla especial que es única para él, que es la regla del dueto, y él va a ser feliz y va a ser estable, no con 8 electrones, sino que con 2, ya. Entonces, él va a ganar, él siempre va a tender a compartir, a perder o ganar ese electrón para ser feliz. Es decir, va a ser estable, en ese caso, ya. Entonces, él va a ser estable cuando él tenga 2 electrones en su último nivel. En cambio, el resto de los otros átomos, para ser estable, sí o sí tienen que cumplir esta regla. Entonces, para cumplir, cuando cumplen esa regla, ya, ellos ganan estabilidad. Y esa regla, los átomos, estas reglas las cumplen cuando forman este tipo de enlaces, ya. Entonces, ahora yo quiero que me participen, ya. Esto, la clase del día de hoy es muy dinámica y yo quiero que me participen. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuántos electrones necesitan los siguientes átomos para ser estables? Si ustedes ven, tenemos el átomo de sodio y el átomo de cloro. Y acuérdense que en el último nivel, acuérdense que algo muy importante, que en el último nivel tienen que haber 8 electrones. Entonces, contemos acá, en el átomo de sodio, cuántos electrones hay en el último nivel y acuérdense cuánto le falta para que sean estables. Entonces, ahí quiero ver que me participe en las distintas escuelas. Vamos viendo. Ya, me dice que 7. Y en el caso del cloro, ¿cuántos electrones le falta para ganar estabilidad? Ya, muy bien, ¿cierto? Son 7 electrones. Entonces, nuevamente, chicos, los átomos quieren ser estables, ¿ya? Pero para ganar esa estabilidad, ellos tienen que cumplir una regla, que es la regla del octeto. Es decir, que en el último nivel tengan 8 electrones. Y eso lo van a realizar a través de los enlaces químicos. Pero principalmente necesitamos que ahora nosotros nos demos cuenta de la cantidad de átomos que tengan, o sea, la cantidad de electrones que tienen cada uno de estos átomos. Entonces, muy bien, perfecto. El átomo de sodio, si nosotros contamos la cantidad de electrones que tiene en el último nivel, tiene 1. Es decir, le faltan 7 para sumar 8 y cumplir la regla del octeto. En el caso del cloro, si nosotros contamos la cantidad de electrones que hay en su último nivel, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 electrones, ¿cierto? Y si nosotros respondemos, muy bien, le falta un electrón para cumplir la regla del octeto. Es decir, para ser estable. Esta situación, chicos, pasa con todos los átomos que nos rodea, ¿ya? Excepto en el caso del hidrógeno, que el hidrógeno tiene una situación especial que es en el caso de la regla del dueto. Pero todos ellos quieren cumplir este tipo, esta regla, la de tener 8, ¿ya? Tener completo. Entonces, recuerden, los átomos logran estabilidad cuando en su último nivel de energía hay 8 electrones. Entonces, vimos que son los helaces químicos, que son las fuerzas que mantienen unidos a los distintos átomos para formar moléculas mucho más complejas. Comprendimos por qué existen las reglas del octeto y del dueto, para que ganen estabilidad. Y ahora vamos a identificar el electrón de valencia que tiene relación con lo que dijimos recién, ¿ya? Los electrones de valencia, chicos, son los electrones que se encuentran en el último nivel de energía y participan en la formación de enlaces. Entonces, primero, los enlaces eran estas fuerzas que mantienen unidos a los distintos átomos para formar moléculas mucho más complejas, ¿ya? Pero estos enlaces se forman porque los átomos necesitan tener una estabilidad. Y esa estabilidad tiene relación con la cantidad de electrones que tienen que tener en su último nivel. Pero ahora, el nuevo concepto que les muestro acá, que el electrón de valencia, este personaje, este electrón, es el que se encuentra en el último nivel. Y es el que participa en la formación de enlaces. Es decir, es el protagonista, es el que está encargado de generar un enlace con el otro átomo para formar una molécula mucho más compleja. Entonces, nuevamente el mismo ejemplo, mi átomo de sodio, mi átomo de cloro. Entonces, yo digo, ¿cuántos electrones de valencia tiene el átomo de sodio? Es decir, ¿cuántos electrones tiene en su último nivel? Y aquí la respuesta es un electrón de valencia. En el ejemplo del átomo de cloro, nosotros habíamos dicho que, yo en la actividad anterior le había preguntado cuánto le falta para llegar a 8, le falta 1, pero si nosotros contamos la cantidad de electrones que hay en su último nivel, en el caso del átomo de cloro, hay 7 electrones, y esos 7 electrones son los 7 electrones de valencia. Entonces, nuevamente, chicos, los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de los átomos, y estos son los que me participan en la formación de enlaces. Y estos enlaces, principalmente, se forman para que los átomos ganen una estabilidad. Y esa estabilidad se debe principalmente porque ellos quieren cumplir las reglas del octeto, que es tener su último nivel completo. Entonces, ahora ustedes, chicos, quiero que me participen. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos electrones de valencia tienen los siguientes átomos? Ya, yo primero les voy a mostrar el átomo de flúor. Entonces, el átomo de flúor, quiero que me digan cuántos electrones de valencia tiene este átomo. Es decir, cuántos electrones se encuentran en su último nivel. Entonces, vamos a ir rapidito participando. A ver cuántos electrones tiene el átomo de flúor. A ver si alguno de las sedes me responde. Acuérdense que los electrones son los pelotitas azules que se encuentran girando alrededor del núcleo. Vamos viendo. A ver ahí si que los ayudo. El átomo de flúor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos viendo cuántos electrones de valencia tiene el átomo. Ya, inmediatamente ahí me respondieron. Me dijeron que tenía 7. Muy bien, chicos. Ya, el electrón de valencia es el que se encuentra, esos son los electrones que se encuentran en el último nivel. Y si nosotros contamos, tiene 7 electrones de valencia. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, el litio, el átomo de litio. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el átomo de litio? Contando. Recuerden, el átomo de valencia, el electrón de valencia, perdón. El electrón de valencia es el electrón que se encuentra en el último nivel. Entonces, vamos viendo cuántos tiene el átomo de litio. A ver, por ahí. La marite, muy bien. Uno, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el electrón del último, de los electrones del último nivel son llamados electrones de valencia y son los que me participan en la formación de enlaces químicos. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene este último átomo? El átomo de oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene este último átomo? Contando ahí. Uno, dos, tres. ¿Cuántos tendrá? A ver. ¿Cuántos electrones tiene el átomo de oxígeno en el último nivel? Es decir, ¿cuántos electrones de valencia tiene el átomo de oxígeno? A ver. Ya, la marite me dice que son seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Entonces, chicos, ahora con esto ustedes identificaron inmediatamente dónde encontrar los electrones de valencia y para qué se utilizan y cuál es la importancia de por qué yo en este minuto les estoy contando. Entonces, nuevamente, los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel de los átomos y son los protagonistas. ¿Y por qué yo les doy, les estoy reforzando que ustedes los identifiquen? Porque estos electrones de valencia son los que son los protagonistas en formar los enlaces químicos. ¿Ya? Muy bien, chicos. Muy bien. Los felicito. Identificaron los electrones de valencia de los distintos átomos. Entonces, ahí nuevamente, recuerden, los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía y son los que me participan en la formación de enlaces. Entonces, vimos qué eran los enlaces químicos, comprendimos la regla. Ahora, nuevamente, los enlaces químicos, chicos, son las fuerzas que mantienen unidos a átomos distintos, dos o más, para formar moléculas más complejas. Y recuerden que esa unión, esa unión a través del enlace se genera porque los átomos quieren ganar una estabilidad y esa estabilidad está dada por la cantidad de átomos que se encuentran en su último nivel. Y recuerden que todos los átomos necesitan cumplir una regla que es la regla del octeto. Es decir, tener ocho electrones en su último nivel. Ahora, mecanismo de formación de enlaces. Por ejemplo, cuando dos átomos se encuentran lo suficientemente cerca, es decir, aquí tenemos el átomo de sodio y por allá tenemos el átomo de cloro, los electrones de valencia de estos dos personajes, el cloro y el sodio, son dos átomos, tienen sus respectivos electrones de valencia, es decir, sus respectivos electrones en su último nivel. Cuando se aproximan lo suficiente, ya, sus electrones de valencia se reordenan para alcanzar una estabilidad. Y cumplir la regla del octeto. Es decir, el sodio ya necesita cumplir la regla del octeto. Y el cloro también, para ganar estabilidad. Si ustedes se dan cuenta, y recordemos, la regla del octeto era que tienen que tener ocho electrones en su último nivel. Y si se dan cuenta, el sodio tiene uno. Es decir, chuta, tengo un electrón, me faltan siete para ser estable. ¿Qué es lo que hago? Entonces, los enlaces químicos se van a generar una conversación con el cloro. Porque si ustedes se dan cuenta, y cuentan los electrones de valencia del cloro, dicen, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y él dice, el cloro dice, a mí me falta uno. Y a ti, cloro, no, a mí me sobra uno. Porque en verdad me faltan siete. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, entre ellos dos conversan y ocurre lo que es la formación de un tipo de enlace. ¿Por qué? Porque al sodio le faltan siete y al cloro le falta uno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un enlace, una conversación entre los distintos tipos, en este caso, de los átomos. Entonces, la cantidad de electros de valencia es lo que determina cómo los átomos se combinan. Es decir, dependiendo la cantidad de átomos, de electrones que se encuentren en el último nivel, es que va a ocurrir una cierta situación. Los átomos pueden ganar electrones de valencia, como dice allá arriba. Pueden perder electrones de valencia o pueden compartir. Pero eso va a depender de la cantidad de electrones que tengan en su último nivel. ¿Ya? Y eso lo voy a explicar a continuación. Entonces, por ejemplo, ahí hay una imagen de un... Eso parece un universo, un sol central en los planetas, pero es un átomo, es un diagrama de un átomo de carbono. Y si ustedes dicen... Yo les pregunto, ¿cuántos electrones de valencia tiene este átomo de carbono? Ustedes cuentan las pelotitas que se encuentran en el último nivel. Y si yo voy contando, principalmente cuento 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Tiene 4 electrones. Entonces, digo, a ver, tengo 4 electrones de valencia. Entonces, ¿qué puede ocurrir para yo ganar estabilidad? Este átomo de carbono empieza a pensar, a ver, ¿qué me conviene? Puedo ganar, puedo perder estos electrones o puedo compartir con otro átomo hasta llegar a 8. Entonces, para ganar estabilidad, el átomo puede tener estas tres situaciones. Gana, pierde o comparte. Entonces, tomando el ejemplo ahí del diagrama del átomo de flúor, nosotros respondemos a la siguiente pregunta. Y quiero que ustedes me participen aquí. ¿Cuántos electrones de valencia tiene este átomo de flúor? Contando las pelotitas que están más al exterior del núcleo, ¿ya? Entonces, ustedes me cuentan. Vamos contando todos juntos cuántos electrones de valencia tiene este átomo de flúor. A ver, contemos cuántos electrones de valencia se encuentran en este átomo de flúor. Contemos, contemos. A mí me dice que la escuela básica me dice que hay 6. Creo que te faltó 1, una pelotita por contar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7, ¿cierto? Entonces, hay 7 electrones de valencia. Entonces, este átomo dice, a ver, tengo 7 electrones de valencia. Entonces, mi segunda pregunta. ¿Cuántos electrones le falta a este átomo para cumplir la regla del octeto? Entonces, ustedes díganme. Si tiene 7 electrones de valencia, ¿cuánto les falta para cumplir la regla del octeto? Entonces, a ver, ¿queda alguno que me participe por allá? Ya, me dice que es 1, ¿cierto? Perfecto. Entonces, si yo veo este diagrama de átomo de flúor, la primera pregunta es, ¿cuántos electrones de valencia tiene este átomo de flúor? Cuento los que están más hacia el exterior. Hay 7 y después digo, ¿cuántos electrones le falta a este átomo para cumplir la regla del octeto 1? Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿ya? Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Este átomo ganará, perderá o compartirá electrones para lograr su estabilidad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que decide este átomo? Principalmente, él prefiere ganar electrones de valencia. ¿Por qué razón? Porque él tiene 7, ¿ya? Al tener 7 electrones de valencia, para él es más fácil ganar un electrón más para cumplir 8, ¿ya? Es decir, ahí lo gana. Entonces, hay una regla muy importante. Cuando el átomo tiene más de 5 electrones de valencia, cuando tiene más de 5, él va a ganar los que le faltan para cumplir 8. Entonces, en el caso del átomo de flúor, al tener 7 electrones de valencia en su alrededor, le falta simplemente 1. Por lo tanto, a él le sale mucho más fácil ganar 1 que, por ejemplo, perder 7, económicamente en energía, le va a costar mucho más desprenderse de 7 que de ganar 1. Y realmente no le gusta compartir al flúor por su naturaleza, pero en este caso, él prefiere ganar. Entonces, chicos, acá, díganme ustedes, ¿cuál de los siguientes átomos gana electrones para cumplir con la regla del octeto? Recuerden que cuando hay más de 5 electrones de valencia, el átomo gana electrones. Entonces, veamos viendo, ahí, me van participando, el átomo de flúor gana o pierde electrones para llegar al octeto, a la regla del octeto. ¿Qué me pueden decir por allá? Entonces, si se quieren adelantar y responder a la siguiente, me anotan como A, respuesta, B, respuesta, C, respuesta. Entonces, tenemos el átomo de flúor, el átomo de litio y el átomo de sodio. Entonces, teniendo ya esa información, estos tres tipos de átomos, ¿qué ocurre con los electrones de valencia? Los gana, los pierde, los comparte. Entonces, ahí me participaron, me dicen que el flúor gana un electrón de valencia, ¿cierto? El átomo de litio, ¿qué prefiere? ¿Ganar los 7 que le faltan para cumplir la regla del octeto o prefiere perder ese electrón que le quedó ahí? También lo mismo para átomo de sodio, ¿qué prefiere? ¿Perder ese que quedó ahí volando o ganar 7? Entonces, ahí me dice, inmediatamente, muy bien, pierde un electrón y en el caso del sodio, pierde un electrón, ¿cierto? Entonces, para ganar esta estabilidad, los átomos toman estas decisiones, pero dependiendo mucho de la cantidad de electrones que tengan en su último nivel. Perfecto, chicos. Entonces, en el caso del átomo de flúor, como tiene 7 electrones de valencia, para ganar estabilidad, simplemente le falta un electrón, es decir, un electrón para cumplir la regla del octeto. En cambio, en el caso del átomo de litio y el átomo de sodio, como tienen un electrón de valencia, ¿ya? En su último nivel, le sale mucho más fácil perder que ganar 7, ¿ya? A eso me estoy refiriendo. Entonces, recuerda, el átomo gana electrones cuando hay más de 5 electrones de valencia, es decir, cuando se topen en la literatura o en algún tipo de actividad, en algún tipo de guía, y vean que hay más de 5 electrones de valencia, ah, ustedes, ah, perfecto, este átomo prefiere mil veces ganar más electrones. Ahora, nuevamente vemos otro ejemplo, el diagrama del átomo de magnesio. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿cuántos electrones de valencia tiene este átomo de magnesio? Entonces, simplemente vamos viendo cuántos átomos de valencia, es decir, los que se encuentran en el último nivel. Entonces, el electrón de valencia, si ustedes van contando, en el átomo de magnesio, vamos contando los electrones del último nivel y nos damos cuenta que simplemente hay dos electrones. Entonces, uno dice, ah, perfecto, tiene dos electrones y me pregunto, ¿cuántos electrones le falta a este átomo para cumplir la regla del octeto? Nuevamente, entonces yo creo que aquí me responda la letra B, si ya saben que tiene dos electrones de valencia, ¿cuánto le falta para cumplir la regla del octeto? ¿cierto? Ahí, Juan Belmar me contestó que le faltan seis, ¿cierto? Muy bien, le faltan seis. Y nos hacemos la misma pregunta, ¿este átomo ganará, perderá o compartirá electrones para lograr su estabilidad? Muy bien, ahí me siguen contestando. Si ya sabemos que tiene dos electrones de valencia, le faltan seis, principalmente, él prefiere perder esos dos porque le sale más económico perder que ganar esos seis. Por lo tanto, ahí los pierde. Entonces, cuando el átomo tiene menos de tres electrones de valencia, es decir, cuando el átomo tiene un electrón de valencia, dos electrones de valencia, hasta tres electrones de valencia, él prefiere perderlos, ¿ya? El átomo. En cambio, recuerden que cuando el átomo tenía más de cinco, él prefería ganar, ¿ya? Entonces, acá, nuevamente, quiero que me participen, tenemos tres tipos nuevamente de átomos, tenemos el átomo de flúor, de litio, el átomo de cloro. Entonces, ¿cuál de los siguientes átomos pierde? pierde electrones para cumplir con la regla del octeto, ¿ya? Entonces, la letra B, contemos nuevamente la cantidad de electrones de valencia y díganme si gana, ¿ya? Y la cantidad, lo mismo pasa con el litio y lo mismo pasa con el cloro. Entonces, vamos viendo en el átomo de flúor. ¿Qué me dicen ahí? La aclaro, ¿cierto? Inmediatamente me contestaste cuál perdía, perfecto. El caso del flúor, tiene que ganar uno. El caso del litio, como estuvo correcto, la B es el que pierde un electrón y si se dan cuenta, el caso del cloro, gana uno. Porque si contamos los electrones de valencia que están en el último nivel, ambos tienen el flúor. Como el cloro, tienen siete electrones. Por lo tanto, él prefiere mil veces ganar. En cambio, el caso del litio, como tiene menos de tres, que en este caso tiene uno, prefiere perderlo. Muy bien. Ahora, en este caso, volvimos al mismo diagrama de carbono que fue el primero que vimos. Contamos cuántos electrones de valencia tiene este átomo de carbono. Principalmente, contamos los últimos electrones y vemos que tiene cuatro electrones en su último nivel. Entonces, nos preguntamos cuántos electrones le faltan este átomo para cumplir la regla del octeto y nos damos cuenta que le faltan cuatro para cumplir los ocho. Entonces, nos hacemos la pregunta. Es decir, al final, el átomo de carbono, ¿este átomo ganará, perderá o compartirá electrones para lograr su estabilidad? Y, finalmente, nos damos cuenta que como tiene más de tres, pero menos de cinco, ya va a compartir. ¿Cierto? Entonces, principalmente chicos, acá quiero que hagan hincapié. Los átomos para ganar estabilidad pueden ganar, pueden perder o compartir, pero va a depender mucho de la cantidad de átomos, de electrones, perdón, que se encuentren en su último nivel. ¿Ya? Entonces, en el caso que tenga, por ejemplo, en el caso que tenga más de cinco electrones de valencia, ese átomo va a preferir mil veces ganar. En el caso de que tenga menos de tres electrones de valencia, ese átomo va a preferir perder el electrón, los dos electrones o los tres que tiene. Pero en el caso cuando tiene alrededor de cuatro, ya, prefiere compartirlos. ¿Ya? Se dan, hay situaciones que se dan, hay excepciones de algunos elementos químicos, pero en este caso es para que ustedes tengan la idea de por qué razón se forman estos tipos de enlaces. Y finalmente vamos a conocer los tipos de enlaces químicos que existen. Y hay tres tipos de enlaces, que son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Yo sé que ustedes, más de alguno, ha escuchado sobre todos los enlaces covalentes. ¿Ya? Entonces, el enlace iónico, ya, en simples palabras, el enlace iónico se forma cuando hay una transferencia de electrones. ¿Ya? Y se da siempre entre un elemento metálico con un elemento no metálico. Entonces, tenemos el elemento metálico sodio, en este caso, se aproxima, está tan juntito, juntito con un elemento no metálico, que en este caso es un cloro, y si se dan cuenta, los elementos metálicos tienden a ceder electrones versus a un elemento no metálico que tiende a aceptar electrones. Y si ustedes se dan cuenta, el elemento metálico sodio, en el último nivel, tiene un electrón de valencia. Por lo tanto, él prefiere mil veces para cumplir la regla del octeto, liberarlo. Es como, ya, me aburrió, porque este electrón que tengo en el último nivel me tiene inestable. Entonces, lo prefiero ceder. Y, ¿quién recibe ese electrón de valencia? Está feliz el cloro. El cloro está juntito, dice, yo tengo siete electrones de valencia, en verdad, me falta uno para ganar estabilidad. Y, lo toma. Entonces, si se dan cuenta de lo que ocurre después de la flecha verde, si ustedes cuentan la cantidad, el sodio queda con un electrón menos, pero el cloro gana uno, porque así son más estables. Entonces, este, cuando hay transferencia, es un enlace de tipo iónico. El enlace covalente, en cambio, es cuando ocurre, es cuando hay, existe, existe una situación en que se comparten electrones. Entonces, los electrones, como dice ahí, los electrones de valencia se comparten, es decir, los electrones del último nivel se comparten y son atraídos por los núcleos de ambos átomos, con lo que se genera una atracción que los mantiene unidos. Esta unión se establece entre átomos de elementos no metálicos. Entonces, siempre lo de las escovalente se va a dar esta situación entre elementos no metálicos. En cambio, los iónicos siempre hay un elemento metálico y uno un elemento no metálico. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la molécula de agua, oxígeno, hidrógeno y hidrógeno. Esta es una molécula de agua, necesita un oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces, esto, lo que ustedes ven aquí, acá, es un enlace covalente. ¿Por qué? Este enlace covalente se da porque el oxígeno, si ustedes cuentan la cantidad de electrones de valencia que tiene el oxígeno, es decir, la cantidad de electrones que tiene en el último nivel, le faltan para ganar estabilidad. ¿Ya? Necesitan ser estable. Y si se dan cuenta, el hidrógeno también necesita otro electrón para ser estable porque él cumple la regla del dueto. Entonces, para ganar estabilidad, ellos prefieren compartirse los electrones. ¿Ya? Entonces, ahí queda el oxígeno. Si nosotros contamos las pelotitas plomas, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ya? Me falta una que está ahí oculta, pero hay cinco, seis, hay seis electrones de valencia y le faltan seis, siete, ocho. Es decir, le faltan dos electrones para ser estable. Y si se dan cuenta, el hidrógeno le puede aportar uno, pero el hidrógeno también necesita otro. Entonces, ahí es como ya, pues, yo te comparto este electrón que te falta, pero yo también necesito estabilidad, así que ahí también ocurre una conversación y ocurre una estabilidad. Y ocurre lo que vemos a continuación de la flecha azul, donde, si se dan cuenta, los electrones como que se incluyen en los niveles, se comparten, entonces, ahí ocurre un enlace de un enlace covalente, se comparten electrones. Y finalmente, tenemos lo que son los enlaces metálicos, que el enlace metálico se forma entre los elementos químicos metálicos y este tipo de enlaces forma una estructura regular con átomos iguales, forman una red cristalina. Entonces, principalmente se da entre elementos metálicos, ¿ya? Entonces, para darle un cierre a esta clase, vimos que son los enlaces químicos, los enlaces químicos son fuerzas que mantienen atraída, son fuerzas que mantienen unidas a átomos distintos, dos o más átomos pueden ser iguales o distintos para formar moléculas mucho más complejas, y estos enlaces lo forman los átomos para ganar una estabilidad, ellos tienden a ser estables, a tener una estabilidad, pero gracias a cumplir una regla, que es la regla del octeto y la regla del dueto. Cuando los átomos logran cumplir esta regla, son estables y esa estabilidad la pueden realizar a través de la formación de enlaces, que pueden ser enlaces tipo covalente, iónico o metálico, ¿ya? Y el tipo de mecanismo de cómo se forman los tipos de enlaces es que los átomos pueden compartir sus electrones de valencia, pueden ceder sus electrones de valencia o pueden ganar electrones de valencia, y gracias a ese tipo de mecanismo es que los átomos logran llegar a una estabilidad cumpliendo la regla del octeto, es decir, con 8 electrones de valencia en su último nivel. Entonces, practiquemos un poco lo aprendido, ya, entonces la primera pregunta, yo quiero que me participen y la pregunta 1 dice, ¿en qué nivel de energía se encuentran los electrones de valencia? Entonces, ¿en qué nivel, en qué tipo de nivel tenemos ahí la letra A en el último nivel, B en el primer nivel, C en el primero y en el segundo nivel, y en el D en el núcleo? ¿Dónde se encuentran los electrones de valencia? En el átomo de oxígeno. Entonces, ahí ustedes quiero que me participen y me digan en qué lugar se encuentran los electrones de valencia. La A, ahí Juan me dice que es la A. Vamos viendo, perfecto, ¿cierto? Los átomos, recordemos, los átomos, los electrones de valencia, de un átomo se encuentran en el último nivel. ¿Y por qué les doy tanto énfasis a que comprendan qué son los electrones de valencia? Porque gracias a estos personajes se forman los enlaces químicos. ¿Ya? Así que, muy bien chicos, los felicito. Ahora, usando este mismo ejemplo del átomo de oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene el siguiente átomo de oxígeno? Si ya saben que están en el último nivel, ¿cuántas pelotitas verdes hay en el último nivel? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a ver la respuesta y hay 6 electrones de valencia. Perfecto, muy bien, es la letra D, ¿cierto? Ahora, utilizando este mismo ejemplo del átomo de oxígeno, la pregunta 3, ¿cuántos electrones debería tener el átomo para ser estable y cumplir la regla del octeto? Si ya saben que los electrones de valencia están en el último nivel y si ya saben que hay 6 electrones de valencia en el último nivel, ¿cuánto les falta para llegar a 8? Para cumplir la regla del octeto. Entonces, vamos viendo. Sí, tienen que cumplir, tienen que cumplir la regla del octeto, pero ¿cuánto les falta para llegar a 8? Ahí, la pregunta es, ya, ahí me están respondiendo, me están respondiendo lo siguiente, la pregunta es, ¿cuántos electrones debería tener el átomo para ser estable y cumplir la regla del octeto? Perfecto, ¿cuántos electrones debería tener? ¿cierto? 8, ya, y me respondieron que le faltan 2, ¿cierto? ¿cuánto correcto? Le faltan 2 para llegar a 8, ¿ya? La pregunta era dirigida a cuántos electrones que era el octeto, pero estuvieron muy correctos, la mayoría en que yo les pregunté también, en este mismo ejercicio, es como cuántos les faltarían para llegar a 8 y son 2, así que, muy bien, como tiene 6 electrones de valencia, nosotros le sumamos 2 para cumplir 8, y ahí generamos la regla del octeto, así que estuvieron muy bien chicos, ¿cuántos electrones le faltaría, bueno, y aquí era la pregunta, ¿cuántos electrones le faltaría al átomo de oxígeno para ser estable? Aquí ya me la respondieron, la mayoría me respondió esta pregunta, ¿cierto? La C, ¿cierto? Faltaron 2, 2 electrones, perfecto, muy bien, ¿ya? Y esta última pregunta, ¿entre qué tipo de elementos se forman los enlaces iónicos? ¿Entre qué? ¿Entre qué? ¿Entre qué tipo de elementos se forman los enlaces iónicos? Vamos viendo la respuesta, los enlaces iónicos, chicos, se forman entre un elemento metálico y un elemento no metálico, y ocurre una transferencia de electrones, ¿ya? recordemos que existen los enlaces iónicos, covalentes y metálicos, y el enlace iónico es cuando ocurre una transferencia de electrones y ocurre principalmente entre un elemento que es metálico, que el elemento metálico siempre va a ceder un electrón, junto con un elemento no metálico que siempre le va a gustar ganar un electrón, y los enlaces covalentes por otro lado siempre se forman entre enlaces no metálicos, es decir, con elementos perdón, elementos no metálicos con elementos que le gusta sí o sí compartir electrones. Eso chicos, nos vemos para la próxima, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, así que nos vemos. ¡Gracias!